Darle la más sorbida de la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los representantes de la prensa escrita, por estar aquí en esta convocatoria de la prensa, la doctora de la República, doctora de la Médica de Peña y el señor de la investigación. Son ellos el general de brigada, policía nacional. Los avances, la investigación en torno al asesinato del comunicador José Silvestre, fue un acontecimiento que anunció la Ciudad Dominicana y tanto el señor jefe de la policía como el ministerio público representado por nosotros. Inmediatamente estuvimos solicitados de ese acontecimiento. Nos comprometimos a realizar una investigación tendente a dar con los autores tantos materiales como intelectuales de la República. Hoy, el magistrado Frank Soto, miembro que encabeza la comisión designada por nosotros, concretamente como el magistrado Manny Villalona, el magistrado Francisco Olanco y el magistrado Abraham Bautista Ortiz, así como el general de la Policía Nacional, Héctor García Cuevas, tanto el general de la Policía Nacional. Además, el prófugo es propietario de la empresa GM Publicitaria, ubicada en la calle Tercera, esquina La Niña, número 2, sector Villacasa, en el kilómetro 9 de la carretera Sánchez, entre otras propiedades que son analizadas profundamente y se amplían las investigaciones para determinar todo y cada uno de los bienes que pudiera tener el hoy prófugo. Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional precisamos que las investigaciones continúan abiertas en aras de establecer si existen otros implicados, aparte de los ya reconocidos como prófugos y el proceso de identificación, para proceder en consecuencia, mientras que exhortamos a Joaquín Espinal Almeida y o Matías Avelino Castro, Arias Daniel, que se entregue por la vía que entienda... El prófugo es propietario de la empresa GM Publicitaria, ubicada en la calle Tercera, esquina La Niña, número 2, sector Villacasa, en el kilómetro 9 de la carretera Sánchez, entre otras propiedades que son analizadas profundamente y se amplían las investigaciones para determinar todo y cada uno de los bienes que pudiera tener el hoy prófugo. Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional precisamos que las investigaciones continúan abiertas en aras de establecer si existen otros implicados, aparte de los ya reconocidos como prófugos y el proceso de identificación, para proceder en consecuencia, mientras que exhortamos a Joaquín Espinal...